Ví la manera de volar Siempre con la vista al frente El partido va a comenzar Solo ganar está en mi mente Oh 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 De corazón, de corazón, rayado de corazón Yo soy rayado desde la cuna a la tumba Me encorra nada en la tumba, impone respeto Cuando cantamos se van pa' arriba las manos Solo nunca lo dejamos, te lo prometo Y yo soy rayado de coraza Con mi gente siempre raza Sabes pesa nuestra casa Oh, 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 oh Yo soy el dueño del balón Oh, 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 oh Yo soy rayado de corazón Oh, 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 oh Yo soy el dueño del balón Oh, 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 oh Yo soy rayado de corazón 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 En la posición, checate la recepción Yo soy un fuera de serie En la ocasión Yo tengo la decisión Rayado de corazón Todos viñeron Nada a mí Gol, gol Somos la magia del norte Gol, gol No hay defensa que soporte Gol, gol La porra se vuelve loca Gol, gol Cuando entró la pelota Oh, 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 oh Yo soy el dueño del balón Oh, 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 oh Yo soy rayado de corazón Oh, 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 oh Yo soy el dueño del balón Oh, 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 oh Yo soy rayado de corazón